6 de la mañana con 27 minutos y es importante recordar ese horario diferenciado que va a aplicar para los siguientes 15 días, esto en cuanto a los trabajadores del Estado y de la iniciativa privada. Vamos a presentarle ya esta gráfica en pantalla donde usted tiene el indicativo que de lunes 10 de hoy, es decir, hasta lunes 24 de agosto, las personas, el horario de actividad para el personal del organismo ejecutivo y sus dependencias será de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es decir, cualquier persona que trabaje en alguna institución del Estado, su horario diferenciado será de 7 de la mañana a 3 de la tarde, precisamente se está haciendo ese horario diferenciado para evitar aglomeraciones y fuertes congestionamientos que se han percibido durante los últimos días. Ahora bien, ¿cuál es el horario que aplica para las empresas privadas, la iniciativa privada? Las personas individuales y jurídicas del sector privado que realicen actividades administrativas y de oficina deberán desarrollarlas de 9 a 17 horas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, como usted observa, hay dos horas de diferencia, la iniciativa pública será hasta las 3 de la tarde para dar paso a las empresas privadas para funcionar hasta las 5 de la tarde y que sus trabajadores puedan permanecer en sus lugares de trabajo y luego tener el tiempo necesario para retornar a sus hogares. Precisamente estas disposiciones, este horario diferenciado, le repito, fue aplicado para evitar este tipo de congestionamiento vehicular que se ha observado durante los últimos días. Y por supuesto recordar que estas disposiciones permanecen con vigencia de 15 días más.